Amigos, los saluda su amigo Ramiro Urrutia. Esta vez es para contarles acerca de las mariposas que se han visto a lo largo y ancho de nuestro municipio. Estas mariposas son de la especie mancha carmesí o parche carmesí. Son parientes lejanos de las monarcas. Y bueno, es para decirles un poquito acerca de su historia. Estas mariposas se encuentran de paso en nuestro municipio debido a que los lugares que frecuentan normalmente para alimentarse, para reproducirse, pues se encuentran en peligro, se encuentran con incendios, deforestación. Y bueno, eligieron nuestro municipio como un lugar de paso para poder reponer energías y continuar su viaje hacia algún bosque. Y bueno, es para pedirles que si tienen la posibilidad de poner alguna frutita, algún alimento dulce para que estas recarguen energías, pues las maripositas se lo van a agradecer mucho. Tratar de no molestarlas, no perturbarlas. Pues es una especie que la verdad se ve muy bonita, luce muy bonita en lo que es nuestro centro, en varios lugares donde generalmente se encuentran en lo que son truenitos o muchos arbolitos con flores o, bueno, en resumen, en lugares donde se encuentran florecitas que son su principal alimento. Entonces, les vamos a compartir algunas imágenes del baleario en molino donde, pues, vinimos a verlas. La verdad es que se ven muy bonitas, alimentándose ya sea del agua, posándose en los árboles. Pero como muchos dicen, pues es un espectáculo muy bonito, pero con una historia triste de fondo. Porque al final de cuentas, estas mariposas, pues, se encuentran refugiadas en nuestro municipio porque están en peligro en sus lugares de origen. Entonces, espero disfruten las imágenes, amigos. Les mando un gran saludo y muchas gracias por ver nuestros videos y compartir. Gracias. 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 Gracias.